Más información www.mesmerism.com No quiero. Ahí sí llegan. Sí, llevo, mira. No, no, si llego son los que van a ver. Hola. Era más divertido por el boletano. ¿Qué es burico? Ahí está, ¿ve está? ¿Dónde estás? Mamá, este no veo bien. Me van a tumbar. He tenido suerte que tenía. Playa Los Náufragos, tercer día. Playa Los Náufragos. Y va a�